Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de Krupp, que es una de las causas de obstrucción de la vía aérea superior más común en niños y es por esto que toma gran importancia. Hablemos de la definición, es un síndrome que se caracteriza por estrior inspiratorio, tos y ronquera y estos síntomas son resultado de la inflamación de la laringe y la vía aérea subglótica. A partir de aquí nace una terminología que se ha usado a lo largo de los años en los artículos, entonces vamos aclarar esta terminología. Hablemos de la laringotraqueitis aguda, infección que causa la inflamación de la laringe y las paredes laterales de la tráquea por debajo de las cuerdas vocales, la subglótis, que es la que clásicamente se ha relacionado con Krupp, es una infección viral de la cual vamos a hablar adelante. Tenemos el Krupp espasmódico, el cual tiene un inicio súbito, se caracteriza por un estrior inspiratorio, pero sobre todo es en las noches. Este suele ser autolimitado, es en niños pequeños, pero causa un edema no inflamatorio, es decir, se ha estudiado que las causas puede que no sean virales, incluso se ha estudiado la posibilidad de que sea una causa inmunológica. Este Krupp suele ser recurrente y tiene antecedente familiar, entonces esto es de gran importancia. La laringotraqueobronquitis es el término para la inflamación de la laringe, tráquea y los bronquios, es similar a la laringotraqueitis causada por virus en niños pequeños, sin embargo este cuadro clínico es más severo y se asocia a sobreinfección bacteriana, sobre todo por la infección de los bronquios. La laringitis aguda se manifiesta como síntoma principal la ronquera y esto ya no ocurre en niños pequeños, sino en niños mayores y en adultos. Y hablando de la epiglotitis, es uno de los diferenciales más importantes de Krupp y es la inflamación de la epiglotis o la supraglotis, que tiene un inicio rápido y puede comprometer la vida. Es por esto que se ha hablado de que es una de las urgencias de otorrino más importantes. Entonces, aunque hay muchos términos, la laringotraqueitis aguda es el que más se ha asociado al Krupp y es el que vamos a hablar a continuación. Acerca de la epidemiología, hay que decir que es más común en niños de 6 meses a 3 años, con un pico en niños de 2 años, predominan varones con una relación 2 a 1. El antecedente familiar, como les mencioné, es un factor de riesgo para Krupp recurrente y Krupp espasmódico y la mayoría de casos ocurren en otoño y principios de invierno, que es donde ocurre el pico respiratorio, ya que principalmente es una infección viral. Entonces, ya hablando de la etiología, como les dije, el principal patógeno son los virus, aunque puede haber sobre infección bacteriana. El virus más importante que causa Krupp es la parainfluenza tipo 1. Sin embargo, se han identificado otros, como la parainfluenza tipo 2, se ha dicho que tiene una clínica más leve. La parainfluenza tipo 3 son casos muy esporádicos, pero la clínica es mucho más severa, son casos graves. El virus incite al respiratorio, el adenovirus, el coronavirus, el virus de la influenza y el rinovirus y las bacterias que se han relacionado sobre todo a la sobreinfección, micoplasma neumonía, estafilococos aureos, estriptococos piógenes y estriptococos neumonía. Este estudio realizó una revisión de 144 pacientes con síntomas típicos como voz ronca, el estrior inspiratorio y se comparó con pacientes con sibilancias. Y mediante el hisopado nasofaringeo y estudios de PCR se identificó cuáles son los virus causantes de este tipo de clínica en los pacientes. En el CRUV vean que el virus más común es el parainfluenza tipo 1, después le sigue el virus incite al respiratorio y están los otros que ya había mencionado en la diapositiva anterior. En el caso del paciente con sibilancias, el virus que más identificó fue el virus incite al respiratorio. De ahí que el parainfluenza tipo 1 es el más importante en la etiología de esta enfermedad. Hablando de la patogenia, la infección se transmite por contacto persona a persona de secreciones, inician la sanofaringe y se disemina a través del epiterio respiratorio hacia la laringe y la tráquea, donde por lo general puede detenerse, pero en ciertos pacientes con factores de riesgo puede progresar hasta el árbol bronquial. ¿Qué causa? Una inflamación difusa, eritema, edema de las paredes de la tráquea y deterioro de la movilidad de las cuerdas vocales. Sin embargo, hay que decir que en los niños hay ciertos factores que predisponen a que este síndrome clínico sea tan común. Sobre todo voy a hablar de tres. El diámetro de la vida aérea de los niños es más pequeño que la de los adultos. Es por esto que cualquier grado de inflamación genera una limitación del flujo de aire mayor. La subglotis está rodeada por un cartílago que es el cartílago cricoides. Este cartílago es un anillo completo y rígido. Es decir, ante cualquier grado de inflamación, esto va a favorecer a una mayor obstrucción, que llamamos una obstrucción fija. Y también, punto tres, hay una obstrucción dinámica, ya que es el resultado de una alta presión negativa en la tráquea extratorácica distal para que los pacientes puedan entrar el aire por el esfuerzo respiratorio. Con todo esto, el estrechamiento de la laringe produce la dificultad respiratoria y la característica principal de este cuadro clínico, que es el estriador inspiratorio. La inflamación y la apariencia de las cuerdas vocales puede causar incluso afonía en algunos de los pacientes. Tenemos entonces edema de la mucosa, de la submucosa, de la porción subglótica, la vía aérea, y esto asociado a aumento de la cantidad y la viscosidad de las secreciones, genera que la luz tráqueal cada vez sea menor. Entonces, al inicio, esos pacientes pueden compensar esta obstrucción con taquipnea, pero de persistir el cuadro, los músculos respiratorios se agotan, y esto lleva a que los pacientes entren en dificultad respiratoria y llevar también a la hipoxemia. En esta imagen vemos la laringe en la parte superior y la vía aérea subglótica desde arriba, donde se ve la inflamación de las cuerdas vocales y la subglótis, que es la que la flecha nos está señalando. Y en la parte de abajo vemos la laringe de un paciente normal. Entonces, con todo esto, ya entendiendo la fisiopatología, podemos entender cómo funciona la presentación clínica. Como ya les dije, es más común en niños de seis meses a tres años. ¿Cómo inicia esta enfermedad? Por lo general inicia con secreción nasal, congestión, coriza, y luego de 12 a 48 horas puede progresar a fiebre, ronquera, tos perruna tan característica y el estrior inspiratorio. A medida que va progresando la enfermedad, el estrior es mayor y se asocia a taquipnea, como ya lo mencionamos en la fisiopatología, y esto genera una fase inspiratoria prolongada, que genera ansiedad e irritabilidad en los niños. Entonces, vamos a ver la tos perruna tan característica en este cuadro clínico. Entonces, como ven, esta tos perruna, secundario a la obstrucción de la veía superior, hay que decir que estos síntomas se empeoran en la noche y la voz también se puede poner ronca. Acá podemos ver un niño con el característico estrior inspiratorio. Y como mencioné, a medida que progresa la enfermedad, los pacientes pueden presentar signos de dificultad respiratoria, como tracciones supraesternales, subcostales e intercostales, como vemos en este paciente. Afortunadamente, los síntomas suelen ser autolimitados. La tos desaparece a los tres días y los síntomas en general desaparecen a los siete días. Sin embargo, tenemos que hacer una evaluación en estos pacientes para identificar a los pacientes con una obstrucción grave, severa de la vida aérea superior, que pone en riesgo y que puede progresar rápidamente e incluso afectar la vida del paciente. Y también para poder excluir otras afectaciones que tienen una presentación similar, pero que también requieren medidas específicas. Entonces, primero debemos evaluar el estado general, que son los signos vitales, la oximetría de pulso, estabilizar la vida aérea, la vida respiratoria y evaluar el estado mental del paciente. Luego, valorar el grado de hidratación. ¿Por qué? En el CRUV moderado a severo, puede asociarse con una disminución de la ingesta oral, ya que a los niños les puede doler o pueden estar irritables, y también a una pérdida insensible por medio de fiebre y taquimnea. Todo esto lleva a deshidratación, entonces tenemos que hacer un manejo íntegro del paciente. Posterior a eso, podemos evaluar la gravedad del CRUV, y esto lo podemos hacer mediante escalas. Tenemos dos escalas que son las más importantes. Tenemos la escala de Taussing, donde evalúa estridor, entrada de aire, color, retracciones y el estado de conciencia, y evalúa ciertos niveles. Sin embargo, la que más se ha evidenciado y se ha usado en los artículos y que tiene mayor evidencia, es la escala de Wesley, que evalúa los mismos criterios, pero la puntuación es diferente, y clasifica al CRUV en leve, moderado o grave. A partir de ahí, vamos a dirigir el manejo del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, nos queda en la evaluación hablar del último punto, que son las imágenes complementarias. Es algo que hay que notar importante, es que no se necesitan de imágenes, radiografías o cualquier otra imagen complementaria para el diagnóstico de laringotracheitis. El diagnóstico es clínico. Sin embargo, hay algunas consideraciones especiales en las cuales podríamos pedir exámenes complementarios. Por ejemplo, si el diagnóstico no es tan claro, tenemos dudas diagnósticas y tenemos que descartar diferenciales. Si tenemos un cuadro clínico atípico, es el niño que no tiene los síntomas que ya hablamos, sino de pronto cefalea, diarrea, algo más variado, entonces tenemos que considerar diferenciales. Hay niños donde la causa de la obstrucción de la vía aérea superior puede ser un cuerpo extraño inhalado o ingerido, como vemos en esta radiografía, donde vemos un cuerpo extraño que produce un efecto valvular con atrapamiento aéreo derecho y genera un desplazamiento del mediastino hacia la izquierda. Entonces, ese es uno de los diferenciales más importantes que tenemos que descartar. Cuando tenemos un paciente con CRUPE recurrente, con el CRUPE espasmódico recurrente, también tenemos que hacer estudios adicionales. Y si de pronto hay una falla terapéutica, con las medidas que ya vamos a hablar más adelante. En el caso de que pidamos una radiografía, tenemos que pedir una radiografía anteroposterior, en la cual vamos a identificar lo siguiente. Esto tan característico que describimos acá como el signo del campanario, que es el estrechamiento de la tráquea superior, característico del paciente con CRUPE. Esto lo podemos evidenciar acá en esta radiografía anteroposterior. Acá les traigo otra imagen donde la flecha también nos hace ver este signo del campanario, o algunos lo llaman también signo de la punta del lápiz. Acá en la radiografía lateral del cuello podemos ver el estrechamiento subglótico, que ya lo vemos acá en las flechas. Y tenemos una hipofaringe distendida, que lo vemos con esas flechitas. Todo esto es compatible con la laringotraqueitis aguda, es decir, CRUPE. Acá también podemos ver exactamente lo mismo, que es el estresamiento subglótico. Entonces ya teniendo la evaluación, sabiendo a quién pacientes debemos pedirles imágenes, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces quiero hablarles específicamente de uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, que es la epiglotitis aguda. Es una inflamación de la epiglotis y de la supraglotis. Entonces, puede, como ya les dije, llevar un compromiso de la vida, ya que genera una obstrucción muy severa y es una de las causas de emergencia en otorrino más importantes. Anteriormente, esta enfermedad era incluso más frecuente que actualmente, porque uno de los patógenos que la causaba era el hemófilos de influencia tipo B. Pero ya que tenemos la vacuna, esta enfermedad pues ha bajado la incidencia a nivel mundial. Tiene ciertas diferencias al CRUPE, ya que estos pacientes clásicamente no tienen tos, el inicio es más súbito de los síntomas, el aspecto del niño es un poco más tóxico, un niño febril, puede presentar faringitis, salivación excesiva. Y tenemos acá en la imagen una posición de trípode característica, donde el niño tiene el tronco inclinado hacia adelante, tiene un cuello hiperextendido y el mentón también lo tiene hacia adelante. Todo esto representa que el niño tiene una dificultad respiratoria y lo que está intentando hacer es permitir la permeabilidad de la vida aérea por la obstrucción. Y hay un hallazgo en la laringoscopia muy característico en epiglotitis, que tenemos la epiglotis con aumento del tamaño, un aspecto rojo cereza, así está descrito, y puede haber afectación también de las estructuras subglóticas, supraglóticas, perdón, como vemos en la imagen. Si tomamos una radiografía en estos pacientes para hacer una evaluación completa, como esta radiografía lateral, podemos ver la inflamación de la epiglotis, y este es un caso de un niño que tenía una infección con el hemófilos influencia tipo B, y este es el signo característico que se llama el signo del pulgar, diferente a lo que veíamos en la radiografía lateral en los pacientes con laringotraqueitis. Sin embargo, como les mencioné, esto solo es uno de los diferenciales. Hay muchísimos diferenciales de la obstrucción de la videra superior, sobre todo con estos síntomas, donde vale la pena resaltar la aspiración de cuerpo extraño, que ya hablamos un poquito, pacientes con alergias que pueden tener un angioedema severo, también inicio súbito, pacientes con infecciones como faringitis que pueda causar un absceso retrofaringeo o periamigdalino, entre otras causas como podemos ver en las tablas. Ya entendiendo todo esto, ya podemos pasar al manejo, y el manejo, como les dije, va directamente relacionado con la clasificación de severidad que encontramos con la escala de Wesleyan. Entonces tenemos un grupo leve, moderado o grave, y el grupo con insuficiencia respiratoria inminente, que es aquel que tiene mayor de 12 puntos. Todo esto recuerden que es con la escala de Wesleyan. Entonces, aunque ya dijimos que es una enfermedad autolimitada, la terapia farmacológica se hace para disminuir el edema, para mejorar los síntomas, y es un apoyo, un soporte respiratorio para mantener al paciente estable. Punto importante es que a todo paciente que tenga alteración en la oximetría, tenemos que darle oxigenoterapia oportuna, dependiendo de las condiciones y de lo que tenga el paciente. Adicionalmente, dependiendo del grado de severidad, pues vamos a evaluar el manejo. Si tenemos un grup leve, es decir, menos de 3 puntos en la escala de Wesleyan, tenemos que usar antiepiréticos si el niño tiene fiebre. Aire humidificado en los estudios, aunque últimamente han sido controversiales, realmente sirve mucho, sobre todo para aliviar los síntomas. Hidratación, como ya hablamos, es súper importante para evitar que el niño se deshidrate y de pronto empeore el cuadro. Y la línea ideal para el manejo con grup es la dexametasona, dosis única, puede ser oral o puede ser intramuscular, de 0.15 a 0.6 miligramos por kilogramo. Esto es para el grup leve. Y si no tenemos acceso a la dexametasona, podemos usar prednisolona oral, 1 miligramo por kilogramo. Todo esto puede ser en manejo ambulatorio, ya que el grup no tiene ninguna complicación y a estos pacientes toca dejarle los factores de riesgo y cuáles son los signos para volver a urgencias en caso de que empeore. Si tenemos un grup moderado, es decir, de 3 a 7 puntos, tenemos que hacer las mismas medidas generales, pero adicionalmente la dosis de la dexametasona ya no puede ser menor a 0.6 miligramos por kilogramo. Y en estos pacientes podemos considerar usar la epinefrina nebulizada a una dosis de 0.5 milímetros por kilogramo con una dosis máxima de 5 milímetros. Esto mejora los síntomas y la inflamación de la vía aérea superior. Normalmente no se debe hospitalizar de rutina a estos pacientes. Puede justificarse si los síntomas persisten y empeoran después del tratamiento, pero si el paciente después de una observación presenta mejoría, podríamos considerar también llevarlo al manejo de manera ambulatoria. En algunos estudios se ha evidenciado cómo la abudesonida, en el caso que no tengamos la dexametasona o la prednisolona vía oral, la podríamos usar para, sobre todo, el CRUV leve a moderado. Las dosis son de 2 miligramos por dosis, es decir, 4 milímetros, y es una abudesonida en micronebulizaciones. Y lo adicional y lo importante es que podemos repetir la dosis cada 12 horas hasta por 2 días. Sin embargo, la terapia ideal es la dexametasona, es la primera línea. En el caso de que tengamos un CRUV severo, es decir, de 8 a 11 puntos, tenemos que hacer las medidas generales, pero adicionalmente tenemos que usar la dexametasona de manejo intra-hospitalario, 0.6 miligramos por kilogramo, ya sea intravenosa o intramuscular. Y, igualmente, la epinefrina nebulizada, como ya les hablé anteriormente. En estos pacientes puede que requiera dosis repetidas de epinefrina nebulizada, sobre todo para aliviar los síntomas. Y, pues, no hay que olvidar de hacer una evaluación completa de estos pacientes y, pues, controlar los síntomas para que no empeoren. En el paciente que tenga más de 12 puntos, que tenga una insuficiencia respiratoria inminente, tenemos que hacer el mismo manejo con dexametasona y epinefrina nebulizada y tenemos que considerar si el paciente requiere ingreso a UCI para evaluar los síntomas vitales y controlar, sobre todo porque estos pacientes tienen una obstrucción tan severa que puede comprometer la vida. Con todo esto terminamos nuestra revisión acerca de CRUPP. Espero que les haya gustado y a continuación les mostraré cuáles son los artículos que revisamos para hacer esta presentación y en la descripción encontraré el link para poder acceder a cada uno de ellos. Nos vemos en un próximo video.